Muy buenos días amigos del Evidente, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid, CreaciónTV.icono presenta, Academia Superior de Medicina Tradicional China, acupuntura bioenergética y mocibustión para la medicina natural. Siguiendo con el programa de Medicina Tradicional China, hoy es viernes 8 del mes 8, 2014. Antes de comenzar esta sesión, permíteme recordarle que en este fin de semana, por favor, no conducir tomando alcohol, no fumar, no llamar ni recibir llamadas por teléfono, porque pueden perder reflejo y pueden causar un accidente. Si hay mucho sol, por favor, cojan para agua, protegerse de los rayos solares, dejen una crema de aloe vera para protegerse de los rayos solares, porque un exceso de sol puede doler la cabeza. Un exceso de sol puede perjudicar la piel, mancha, cáncer en la piel y la mejor medicina, no hay que hablar, es prevenir las enfermedades. Seguimos con el programa, señores, que hemos venido para quedarnos. Dice así, Maestro Severino, somos de Estados Unidos, y me gustaría preguntarle si tienen punto para la rinitis. Somos una familia numerosa, pero a la vez vemos tus programas todos sentaditos frente al ordenador. Me gustan tus programas, enhorabuena. Vale, yo te voy a recomendar el 4 vaso, el 4 de vesícula biliar y el 36 de tómago, la de la rinitis, y el 4 de intestino grueso. Seguimos con el programa, señores, Maestro Severino, somos de Chile, y mi hija está sufriendo de odontagia, y quiero saber si tiene algún punto para la odontagia. Te voy a recomendar el 17 del triple calentador y el 4 del triple calentador y el 4 de intestino grueso y el 36 de tómago. Y en menos de 12 sesiones, usted se cura, pero ya. Seguimos, señores. De Estados Unidos, dice Maestro Severino, mi abuela está sufriendo de sordera. Si tiene algún punto, debo a conocer a través de este medio, sordera. Dile que el 3 de vesícula biliar, el 3 de vesícula biliar y el 19 de intestino delgado. Señores, el tiempo se nos ha ido encima. Nosotros le vamos a dar la gracia a ustedes por permitirme un día más entrar en sus hogares, llevando el mensaje de medicina tradicional china, acupuntura energética y distribución para la medicina natural. Señores, le deseo un buen fin de semanas. Nos veremos el lunes, ¿eh? Por el mismo canal, por el mismo canal, creacion.tweb.icono para youtube, acupuntura.severino. Le damos las gracias a todos ustedes y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Chao.